Hola que hay a todos y a todas, soy Carlos Alfonso, ya me conocéis de algunos vídeos anteriores y voy a introduciros la lección segunda del módulo quinto de este curso de negociación colectiva, que ya sabéis que este módulo lo hemos hecho mi compañera Gemma Fabregat, a la que habéis visto también en algún otro vídeo, y yo. En esta lección os vamos a hablar de otros dos problemas relacionados con la eficacia de los convenios, en concreto los problemas de interpretación del convenio colectivo y los problemas de aplicación del convenio colectivo, que veremos fundamentalmente dos. El problema de concurrencia de convenios, que ocurre cuando hay varios convenios que regulan una misma materia y aparentemente podrían ser aplicables a la misma empresa o al mismo trabajador, y los problemas sobre todo de impugnación de los convenios colectivos cuando alguien considera que el convenio es ilegal o tiene regulaciones discriminatorias, etc. Y para empezar vamos a hablar de los problemas de interpretación del convenio. Bien, el convenio estatutario sobre todo plantea infinidad de problemas, también el convenio estatutario, que eso lo veremos también con algunos cambios. Plantea los mismos problemas que cualquier norma, muchas veces no está claro lo que se dice, hay diferentes interpretaciones, pero además el convenio normalmente es una norma, como habéis visto, que se pacta. Y claro, al pactarla muchas veces quedan regulaciones ambiguas, quedan regulaciones a las que no ha sido posible ponerse de acuerdo totalmente, incluso no es de extrañar que a veces se dejen ambigüedades calculadas. Bueno, una parte interpreta la cláusula de esta manera, otra la interpreta de esta manera y ya veremos que dicen los tribunales. Bien, en principio, los problemas de interpretación en todo el derecho lo resuelven generalmente los tribunales. Veréis también que hay ganos extrajudiciales y que va a haber otros mecanismos, pero en último extremo, si no hay solución, habrá una decisión judicial sobre la cuestión. Y ahí el criterio esencial, como siempre, respeto, en cuanto sea posible, ilícito, en cuanto no haya contravención con leyes imperativas, es el respeto a la voluntad de lo pactado, a lo que han querido los negociadores. Ya hemos dicho que el convenio es una norma pactada, se le reconoce valor de norma, pero su origen es un pacto entre empresarios y trabajadores, entre los representantes de unos y otros, y por lo tanto es fundamental saber qué querían hacer y qué querían pactar exactamente, porque eso es lo que en principio habrá que respetar. Para eso, el Estatuto de los Trabajadores establece dos vías adicionales a la judicial, porque para el juez puede ser muy difícil averiguar exactamente qué querían las partes. Y esas dos vías pueden permitir mayor juego a la voluntad de las partes a intentar averiguar qué es lo que se pretendía, qué es lo que se quería pactar. La primera es la actuación de lo que se llama la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo, que veréis que es una representación disminuida de los negociadores. Y la segunda es la de los órganos creados por los propios sindicatos y asociaciones empresariales que negocian convenios colectivos para la solución autónoma o extrajudicial de los conflictos laborales. Son dos vías que están muy pensadas para los conflictos derivados de la negociación colectiva, aunque puedan aplicarse también a otros temas. Vamos a ver la primera de ellas, la Comisión Paritaria. La Comisión Paritaria del Convenio es un órgano reducido. Normalmente cuando se negocia el convenio se crea una comisión negociadora que puede estar compuesta por bastante gente y que representan a los trabajadores y empresarios afectados por el convenio. Pero esta comisión negocia el convenio, se disuelve y no se volverá a ver hasta que se vuelva a negociar el convenio. ¿Qué ocurre entonces con todos los problemas que puede plantear el convenio durante su vigencia? Tener en cuenta que como habéis visto hay convenios que duran varios años, incluso muchos años. Pues para eso la ley lo que establece es si el convenio es estatutario, establece como obligación que exista una comisión paritaria, es decir, una comisión mixta, compuesta por representantes de los trabajadores representantes de los empresarios. Más reducida que la negociadora pero también con la composición que quieran las partes que han negociado el convenio y que será la encargada fundamentalmente de establecer o resolver todos los problemas de aplicación e interpretación que plantea el convenio durante su vigencia. El Estatuto de los Trabajadores es bastante respetuoso con esta comisión paritaria porque entiende que debe ser una comisión eficaz y por tanto de alguna manera obliga a su existencia en los convenios estatutarios pero deja la composición, las reglas de actuación y las funciones a lo que pueda determinar el propio convenio. Sí que como veréis, si leáis el artículo 91 del Estatuto de los Trabajadores, sí que piensa que entre sus funciones está precisamente la de interpretar el convenio colectivo, parece que es la más lógica, pero en definitiva estas comisiones paritarias harán las funciones que les atribuyan los propios convenios. Fundamentalmente puede actuar en los problemas de interpretación y aplicación del convenio, incluso con carácter obligado si el convenio quiere, la ley lo respeta, dice incluso que cuando haya problemas de que vayan a solventarse ante los tribunales o ante los organismos de solución extrajudicial, esta comisión intervendrá con carácter obligatorio y previo para poder establecer si es posible llegar a un acuerdo entre los que negociaron el convenio. En principio, como os decía, salvo que el convenio disponga lo contrario, la actuación de esta comisión es obligatoria y previa al planteamiento de conflictos colectivos ante los organismos extrajudiciales o ante los organismos judiciales, pero el convenio puede optar porque sea voluntaria y la verdad es que en los convenios muchas veces se insiste en esta voluntariedad. También en ocasiones los acuerdos que se negocian a nivel del Estado o de la comunidad autónoma sobre solución extrajudicial de conflictos laborales fijan reglas de actuación de estas comisiones paritarias, reglas de actuación en estos problemas de interpretación para aclarificar a veces los vacíos que el convenio tiene de regulación. Si la comisión paritaria alcanza un acuerdo, el mismo se integra en el texto del convenio, con la misma eficacia como si se hubiese pactado en el convenio. Es más, es objeto, como todos los convenios, de registro ante la autoridad pública y se publica precisamente para conocimiento de todo el mundo. Por lo tanto, la comisión paritaria tiene una labor muy importante. No puede negociar de nuevo el convenio, pero sí puede interpretar lo que se ha negociado. Y si entre los representantes que ahí están, de trabajadores y empresarios, se alcanza un acuerdo, ese acuerdo pasa a integrarse, a formar parte del propio convenio. La comisión debe actuar en el plazo fijado en el convenio. Esto es muy importante porque no se admite que si el conflicto puede llegar a los tribunales, la comisión paritaria sea un paso que lo demore excesivamente. Por lo tanto, la comisión paritaria tendrá que actuar en plazos y estos deberán ser regulados en el convenio con la brevedad característica para que los conflictos laborales tengan solución relativamente pronto. En los convenios estatutarios parece lógico que exista esta comisión paritaria. De hecho, la mayoría de convenios estatutarios que conocemos la contienen, pero no es obligado. No se les aplica el estatuto de los trabajadores y, por tanto, lo que dice el estatuto de los trabajadores no los puede vincular y no tienen por qué respetar esa obligación de existencia de la comisión paritaria. Por supuesto, los problemas interpretativos y aplicativos de los convenios estatutarios también pueden plantearse entre los organismos de solución extrajudicial y entre los organismos judiciales si no hay comisión paritaria o si en la misma no alcanza acuerdo. Por lo tanto, esta es la primera vía de interpretación del convenio más esencial. La comisión paritaria del convenio y luego, como ya os hemos dicho, existen los acuerdos de solución extrajudicial que pueden realizar funciones de mediación o arbitraje incluso en los conflictos derivados del convenio y en otros, incluso muchas veces en algunas comunidades autónomas actúan en conflictos individuales porque así lo establece el acuerdo de solución extrajudicial. Es importante también que retengáis que los acuerdos y laudos que se obtengan a través de estos organismos de solución extrajudicial tienen la misma eficacia que el convenio. Es decir, la comisión paritaria, si llegaba a un acuerdo, eso se integraba en el convenio y tenía la misma eficacia que el convenio, pero si no se alcanza acuerdo allí y se acude a los organismos de solución extrajudicial, también, si allí se alcanza un acuerdo en mediación o se va a arbitraje y se dicta un laudo arbitral, ese laudo o ese acuerdo tendrá en mediación, ese acuerdo tendrá el mismo valor que el convenio colectivo. Y, por tanto, todos estos acuerdos, es muy importante que retengáis que estos acuerdos en mediación y laudos arbitrales también van a ser ejecutables entre los organismos judiciales. No hará falta hacer el juicio ya. El conflicto está resuelto, se ha fijado la interpretación del convenio y ahora lo que habrá que hacer es cumplirla y, si no se cumple voluntariamente, se acudirá a los organismos judiciales para que obliguen al cumplimiento de lo que allí se ha pactado, bien en la comisión paritaria, bien en mediación, bien mediante el laudo arbitral que se haya establecido. Si el pacto fue en la comisión paritaria, habrá que ir a una demanda reclamando su cumplimiento, pero si el acuerdo fue en mediación o fue en laudo arbitral, se puede ir directamente a la ejecución de ese acuerdo en mediación o de ese laudo arbitral ante los tribunales laborales. Por tanto, hay vías eficaces para interpretar lo que dice el convenio, para solventar sus problemas de interpretación y aplicación. Dejamos aquí esta parte del tema y pasaremos luego a ver, a continuación, los problemas aplicativos más comunes de los convenios colectivos estatutarios. Nos vemos en el próximo vídeo.